¡Sí! 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 Estoy pidiendo permiso al público presente. Ayúdame, por favor, ustedes que son mi gente. Señoras y señores, consideren mi trabajo para que puedan subir los que quedaron abajo. ¡Ayuda, señora! ¡Echa que es la vida! ¡Donde el agua me lo ponga en la zona grabada! Para mi mamá después se ha puesto caliente Pero que no se tocan las punas ni Mi marca de la corriente Para mi mamá después se ha puesto caliente Que si se toman las 110 Se multiplicaba fuerte Para mi mamá después se ha puesto caliente Tiene caliente, caliente, caliente Que yo la rima mi gente Vuelve yo la rima en mi mente Para mi mamá después se ha puesto caliente La rumba se ha puesto buena La cueva y la sanguera Y mamá, esto se acuerda Y la que nos está cantando Le pido Que ayer el cañón ¡Venga! 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 ¡No queremos discutir! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!